Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú De perla a sus puertas sumar de cristal, ahí quiero ir y tú Es Cristo la luz del país celestial, ahí quiero ir y tú Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú Y en donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú ¡Gracias! ¡Gracias!